El porqué de esta convocatoria es, resumiendolo muy rápido para que todo el mundo lo pueda entender, UGT es un gran defensor, como no puede ser de otra manera, de los servicios públicos, y unos servicios públicos de calidad. En este caso, los servidores públicos de justicia, lo que están sintiendo, es un ataque brutal hacia sus condiciones laborales, porque ya de por sí son bastante precarias, tienen unos niveles de estrés laboral bastante altos, unos niveles de acoso laboral, podríamos decir, bastante elevados para ser en un sector como el de justicia, y ahora, para acabar UGADUBÁ, como se suele decir, para acabar de rematar el tema, nos encontramos con que han hecho unas enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y entonces ya se ha tramitado en el Congreso de los Diputados, y han salido unas lindezas tales como decir que el personal interino, cuando lleven ya seis meses, ya van a poder ser cesados, están estableciendo unos parámetros de movilidad de los trabajadores, en cuanto al cambio de destino, que el día de mañana te dicen, ahora te tienes que ir aquí, ahora ya, con lo cual, el seguimiento de ciertos expedientes va a ser muy complicado, UGT no entiende qué necesidad o quién tiene interés en que la justicia no pueda impartirse en tiempo y forma, con unas garantías de calidad, de atención y de calidad administrativa, como nosotros queremos, en definitiva. Yo creo que aquí nos vamos a encontrar en una situación de precariedad, y, sobre todo, de abandono de la justicia hacia el ciudadano, que la van a sufrir tanto los ciudadanos y ciudadanas, como los trabajadores y trabajadoras que les tienen que dar ese servicio en justicia. Es un ataque brutal a los derechos constitucionales de los españoles, y creemos que como trabajadores y trabajadoras públicos no podemos consentirlo. Estamos siguiendo una hoja de ruta en el sector postal a nivel estatal, y hoy, hoy en concreto, pues tenemos una concentración unitaria, tanto de UGT como de SESI, de Sindicato Libre, y los motivos de esta concentración, que va acompañada de un paro de tres horas en los diferentes turnos de trabajo, son varios ejes. Uno es la planificación del servicio postal, la financiación del servicio postal universal, servicio que tiene que prestar de forma obligatoria al Estado español, y que a través de los presupuestos generales del Estado, el Estado paga ese servicio, que recordemos que está obligado a dar. ¿Qué ha ocurrido? Que en el 2017, pues de 180 millones que estaban presupuestados, ha habido un recorte, un recorte de 120 millones de euros. Esto en el año 2017. En el año 2018, no solamente exigimos que paguen los 120 millones correspondientes al año 2017, sino que en el 2018 se cuantifique esta cantidad. Por otro lado, no es el único punto de reivindicación. Se debe de resolver un plan que fije la cuantía definitiva de esa prestación del servicio público, que no dependa ni de los presupuestos, ni del gobierno de turno. No, que se cuantifique. Las distintas organizaciones sindicales, más o menos, hemos cuantificado esa cantidad en 230 o 250 millones de euros. Esto se tiene que fijar por parte del gobierno de turno. ¿Solamente este eje? No, hay más. Correos necesita un plan estratégico. El correo público necesita un plan estratégico para que podamos competir en igualdad de condiciones con los lobbies privados que se están haciendo mucho de mercado en la paquetería. El tema que da dinero. El tema que da dinero dentro de la logística. Por lo tanto, Correos, se tiene que poner las pilas y no entendemos como a día de hoy Correos sigue siendo un plan estratégico que garantice la viabilidad del correo público. Y el tercer eje, no solamente son estos dos puntos que hemos tocado, sino que el tercer eje es que desde el año 2013 tanto el personal laboral de Correos como el personal funcionario pues no se ha negociado un nuevo convenio 2013, ni un acuerdo general que regule las condiciones tanto de los funcionarios como de los laborales. Dentro de esas negociaciones que tendría que haber y que tenían que estar encima de la mesa, habría que hablar de empleo. Un dato importante, el 40% de la plantilla de Correos es eventual y de ese 40%, el 30% es a tiempo parcial. Eso repercute en las cargas de trabajo y en la calidad del servicio. Eso es uno de los puntos que, si se abren las negociaciones sobre convenio y acuerdo general, pues será el empleo, estabilidad del empleo. La calidad del servicio pasa por la estabilidad del empleo. Tema retributivo. Hay que recordar que en los últimos 15 años hemos sufrido recortes económicos. Por lo tanto, uno de los puntos que debe estar presente en esas negociaciones, pues son esos puntos. ¿Qué ha ocurrido? Que hasta el momento, hasta el momento, ¿ha habido buenas palabras? Sí. Es hora de pasar a los hechos. Si no se pasan los hechos, la hoja de ruta ya está marcada. Y hoy, con una concentración. El próximo día 30, huelga general a nivel estatal. Y el día 21 y 26 de diciembre, huelga general. Esperemos que, bueno, de alguna manera, esté en la agenda política el tema de Correos en esos tres ejes. Si no se produce un avance, si no se produce un diálogo, si no se produce una negociación, continuaremos la hoja de ruta.